Locos por NFL, ¿cómo están? Domingo de semana 6, qué rápido avanza la temporada. Tuvimos 12 partidos y aquí te cuento lo más relevante de cada uno de ellos. ¿Quién ganó y por qué? Venga, cuéntanos todo. Apóyanos con tu like, de esa manera nos ayudas a que el video llegue a más personas. El resumen de la semana pasada superó los 3.000, así que vamos nuevamente por esa meta. Y si te gusta la NFL, suscríbete para que no te pierdas ningún lunes el resumen de cada semana. Y estamos muy cerca de los 100.000, ayúdanos a llegar. El mejor resumen de toda la plataforma. ¡Empezamos! Muy temprano en Londres, los Chicago Bears vencieron a los Jawors con muy buena ofensiva de Caleb Williams. Se han ganado, ¿no? Se fue arriba Jacksonville por 3 puntos, pero eso cambiaría muy rápido. Los Bears anotaron por aire dos ocasiones con Colt Kemet y a pesar de una intercepción de Caleb Williams, se fueron ganando a la mitad 14 a 3. Muy buenas series las que tuvieron de 81 y 85 yardas respectivamente, con grandes jugadas por tierra del propio Williams. ¡Clara! Los Bears estuvieron todo el tiempo en control del partido. Jawors fombló en su primera serie del tercer cuarto y Chicago anotó en sus tres primeras series de la segunda mitad. ¡Excelente! Jacksonville quiso reaccionar, pero lo hicieron hasta que iban abajo 21 a 3 y fue demasiado tarde. Incluso Osos siguió agrandando la ventaja. Cuatro pases de anotación de Caleb Williams, dos a Kemet, dos más a Kinnan Allen, además de 152 yardas por tierra, sumado a una defensa que robó dos balones, según equipo sólido, que además anotó en cada una de sus cuatro visitas a Zona Roja. Muy efectivos. Y Jacksonville ya ni siquiera juega bien en Londres. Si pierde ante Pats la siguiente semana, corren a Doug Peterson. El peor equipo de la liga, caray. Vamos ahora a los partidos del mediodía. Los Eagles, fieles a su estilo, sufriendo, pero vencieron a los Browns en casa. Muy apenas, ¿no? Iniciaron ganando 10 a 0 con touchdown de A.J. Brown, que fue muy importante para la ofensiva con 116 yardas. Claro que sí. Parecía que tenían dominados a los Browns, pero se dejaron alcanzar gracias a un gol de campo bloqueado regresado para anotación. A la mitad empataban 10 a 10, a pesar de que la ofensiva de Cleveland estaba siendo inexistente y así se mantuvo toda la segunda mitad en que solo anotaron dos goles de campo. Y bajo. La ofensiva de Águilas no fue mucho mejor, pero supieron cerrar con un touchdown largo de Devontesmith y con eso les bastó. Muchas complicaciones para haber superado a su oponente por 130 yardas. Mucho, ¿eh? Jalen Hurts con 264 yardas y dos touchdowns por aire. La buena noticia es que no entregó valores. Milagros. Y del otro lado, lo mismo de siempre, un Deshaun Watson inoperante. Pal perro, Watson. Los Ravens, aunque el marcador no lo refleje, dominaron a los Commanders. ¿Tanto así? Inició cerrado el duelo 3 a 3 en el primer cuarto, iniciando el segundo 10 a 10. Ahí fue cuando Baltimore tomó el control. Anotaron en series consecutivas, bloquearon un gol de campo, además para irse arriba a la mitad 17 a 10. Buena jugada. En la segunda parte, Commanders no dejó de anotar, pero lo hizo de 3 mientras Ravens siguió haciéndolo de 7. Se separaron 27 a 13 y ese fue el déficit letal. Washington se acercó, pero no pudo regresar. Su defensa no pudo con la ofensiva de Baltimore, que sacó puntos en todas sus series de la segunda parte. Clave, ¿no? Ganó 484 yardas totales Ravens. ¿Qué? Por solo 305 de Commanders. Arrollador. Y les anotaron en 3 de 4 visitas a zona roja. Muy bien. Nuevamente, exhibición fantástica de Derek Henry. Excelente. 176 yardas, dos anotaciones. Y aún con eso, Lamar lanzó 323. Se lucieron todos. Digna pelea a la que dieron los Commanders. Confirman que tienen con qué pelear, pero Baltimore fue mucha pieza. Hay una brecha todavía entre estos dos. En uno de los mejores partidos de la semana, los Bucanians le pegaron a los Santos. Sufrieron muchísimo. Se pusieron arriba 17 a 0 en el primer cuarto. ¿Y luego? Pero dejaron ir esa ventaja. Ah, qué lindo. Santos adotó 20 puntos sin respuesta y les dio la vuelta gracias a una intercepción de Baker Mayfield y a un regreso de equipos especiales. Juego muy errático de Mayfield. Lanzó tres intercepciones. A la mitad estaba arriba Santos, 27 a 24. Pero ahí se quedaron. Sus 27 puntos del encuentro vinieron únicamente en el segundo cuarto. La segunda parte fue el dominio total de Bucanians. Total. Su defensa robó tres balones, dos de ellos intercepciones a Spencer Rattler y su ofensiva fue mejorando. Ajustaron. Y Mayfield terminó con 325 yardas y cuatro anotaciones. Buena actuación. Sumado 277 yardas por tierra. Lo más que han corrido este año. 594 yardas totales por solo 303 de los Santos. Cinco visitas a Zona Roja y 34 minutos de posesión. Muy bien. Si se complicaron fue por ellos mismos, pero resolvieron. Redondo. Dan golpe de autoridad con un rival divisional. Resaltar que aún sin derecar los Santos dieron pelea. A decir verdad, Spencer Rattler hizo mucho más de lo que se esperaba. Sobre todo en la primera mitad, parejo. Los Packers dominaron sin problema a los Cardinals. Tranquilos. Su ofensiva fue imparable. 437 yardas totales por 303 de Arizana. Excelso. Otra vez 303. Su ofensiva sacó puntos en cuatro de sus primeras cinco series ofensivas. Claro. Y se fueron arriba 24 a 10 a la mitad. Ahí está el juego. Esa ventaja ya no la dejaron ir. De hecho, la ganaron 31 a 13. Y ahí Cardinales no hizo más. Muy mal ataque terrestre. Solo ganaron 89 yardas por esa vía. Y por aire con la lesión de Marvin Harrison Jr., Kyler Murray fue aún más ineficiente. ¿Qué fue mal? Sumó solamente 214 yardas por aire. No bueno. Gran juego de Jordan Love. Parece que ahora sí está de regreso. 258 yardas. Cuatro anotaciones. Ah, ¿qué tal? Dos de ellas para Romeo Dubs, que sumadas a las 179 que ganaron por tierra, les dio el control total. Sí, Jordan Love, ¿eh? Buena actuación. Otro equipo que no sufrió fueron los Texans sobre los Patriotas. No, media de campo. A la mitad lo ganaban solo 14 a 17 gracias a una intercepción de CJ Strauss y a un gol de campo fallado de Fairbain. Pats estaba dando muy buena pelea al momento, pero en la segunda mitad todo se descontroló. Todo valió oro. Su defensa robó un fómbolo en la primera serie y fue la piedra angular del partido. Robaron a los Texans cuatro balones, dos de ellos intercepciones a Drake May, que abrieron la puerta a su ofensiva, que anotó 27 puntos en cinco series ofensivas. Fueron mucha pieza estos Texans para los Pats. Con el regreso de Joe Mixon, esa ofensiva lució imparable. 192 yardas por tierra y dos touchdowns totales de Mixon, que sumadas a tres anotaciones por área de Strauss, hicieron la tarea imposible para el novato May, que no lo hizo tan mal, al menos lo hizo mejor que Brissett. Un poco mejor, ¿no? Lanzó tres anotaciones. Claro. Estos Pats pudieran mejorar con Drake May, pero tienen muy pocas armas. Muy limitados y no hay protección. En un duelo divisional interesante, los Colts vencieron a los Titans de visita. Buen duelo. Partido muy parejo, muy cerrado, como siempre es entre estos Daz. En el primer cuarto lo empataban a siete y a la mitad lo empataban a diez. Marijito. Gran juego terrestre de los Titans. Lanzó 146 yardas por solo 95 de aire por Will Ibis, a quien quisieron quitarle presión y lo hicieron, pero aún así lanzó una intercepción. De hecho, por tierra es como tomaron la ventaja en una escapada de Tony Pollard. Se pusieron arriba en el tercer cuarto, pero su defensa no pudo contener a Joe Flacco, que mató con un gran drive de 78 yardas para tomar ventaja 20 a 17. Y con eso. Misma que no dejaron ir. Titans tuvo tres series ofensivas para empatarlo, pero no les alcanzaba. No pudieron. Ibis no fue tan errático como antes, pero sigue sin poder mover el balón. Y su defensa, aunque es buena, no pudo cargar el resultado ante un Joe Flacco, que sigue en buen momento con dos touchdowns por aire. Ya los Colts parecen los papás de los Titans. Arriba el abuelo flaco. Grande. Antes de ir con los partidos de la tarde, aún nos falta el Monday Night Jets contra Bills. Espartidazo, al que estaremos reaccionando en vivo aquí en YouTube. Ah, muy bien. Te esperamos hoy lunes a las 6 de la tarde, el mejor ambiente y la mejor narración. No se lo pierdan, amigos, maravilloso. Y vamos a recomendar una apuesta que ya lo sabes, tienes que hacer en micasino.com. ¿Qué traes? El mejor sitio de entretenimiento online de todo México. Totalmente. Solo con registrarte con el código LOCOS, recibirás ya no el doble, sino el 155%. Ah. 150% en tu primer depósito. Ok. Si depositas mil pesos, recibirías 2,500 para empezar a apostar. Está buenísima la promo. Aprovechenla. De hecho, nos fue muy bien este fin de semana en apuestas. Acertamos 4 de las 5 que recomendamos el viernes. Sí, claro. Incluido el parlay e incluido la soñadora en que ganamos 5,500 solamente apostando mil. Eso bueno. Sí, bien hecho. Jets contra Bills. Nos vamos a la sección de crear apuesta. Subimos a los Jets a más 10,5. Que Jets pueda ganar o perder hasta por 10. Sí. Elegimos que habrá más de 2,5 goles de campo. De 3 para arriba. Entre ambos equipos que anotan al menos 3 goles de campo. Sí. Y tanto que Josh Allen como Aaron Rodgers lanzan touchdown. Ok. Momio de 2.90. 190 de ganancia por cada 100 apostados. Está bueno el Momio. Apuesten dinero que estén dispuestos a perder. Regresamos a los partidos de la tarde. Los Steelers apalearon a los Raiders en Las Vegas. Ay, qué palito. La primera serie de los Raiders terminó en touchdown por tierra de Alexander Mattison. Se pusieron arriba 7 a 3. Y luego, ¿qué pasó? Pero eso fue lo único que hicieron en el partido. A Steelers le costó de inicio trabajo mover el balón, pero fueron tomando ritmo y dominaron sin problemas. Se fueron arriba 12 a 7 a la mitad y en la segunda parte desaparecían a los Raiders. Su defensa solo permitió 57 yardas por tierra y robaron 3 balones que su ofensiva supo aprovechar. 183 yardas y 3 anotaciones solamente por tierra. Dos de ellas de Justin Fields que cada vez se ve con más confianza. Ahí va, ¿no? No lanzó mucho, solo 145 yardas, pero no puso en riesgo el balón y fue contundente. Es ganancia. Los Raiders sin pies ni cabeza. Steelers lento pero seguro. Regresando a la senda de la victoria. Los Panthers dieron muy buena pelea de inicio, pero cayeron en casa ante los Falcans. No suficiente. Anotaron primero y convirtieron la primera mitad en un toma y daca. Salieron respondones las Panteras. Anotaba uno, respondía el otro. Sumaron dos anotaciones por aire. Aprovecharon un fumble de Falcans y a la mitad se fueron abajo solo por 5 a puntos, 22 a 17. Es parejo todavía. Es ofensiva de Atlanta. Se vio imponente con dos touchdowns de Villan por tierra. Y su defensa permitió mucho de Carolina. Pero en la segunda parte se impusieron. Permitieron solo un gol de campo. Robaron dos balones. Y ha ayudado bien que su ofensiva anotara 16 puntos. Muy rápido terminó la historia de amor con Andy Dalton. ¿Ya valió gorro? Lanzó dos intercepciones y poco pudo hacer. Teniendo como arma únicamente a Deontay Johnson. Falcon se complicó mucho, pero dominaron todo el juego. Llegaron ocho ocasiones a zona roja. Sumaron 198 yardas y tres anotaciones solo por tierra. Kirk Cousins ahora no brilló. Solo lanzó un touchdown. Pero su defensa fue de mucha ayuda. Victoria importante. Se mantienen los Falcons como líderes de la división. No hubo rival. Rival sencillito. Los Broncos fueron apareados en casa por los Chargers. Oye, ¿cómo les fue? Su primera serie ofensiva fue una intercepción a Bo Nix. Y su defensa nunca pudo detener al equipo de Los Ángeles. Que sacó puntos en cada una de sus cuatro series de la primera mitad. Un touchdown por ahí de Herbert. Uno por tierra de J.K. Dobbins. Y dos goles de campo. Se fueron arriba 20 a 0 a la mitad. Y Denver nunca despertó. Sus primeros puntos llegaron hasta el cuarto cuarto. Cuando el duelo estaba terminado. Anotaron 16 puntos sin respuesta. Solo en el último periodo. Pero fue insuficiente. Llegaron dormidos al partido. Entregaron dos balones. Su defensa no apareció. Permitieron 350 yardas totales. Un exceso. Tres visitas a zona roja. Y 37 minutos de posesión a cargadores. Los dominaron. Que llegó preparado al partido. Y se pone con récord positivo. Hay cosas por mejorar en Denver. Pero creo que sin dudas están mucho mejor en este momento. De lo que hubiéramos esperado de ellos al inicio de la temporada. De vuelta al mugrero. Los Cowboys fueron nuevamente humillados en casa. Ahora por los Lions. ¡Qué arrastrada! El partido nunca comenzó para Dallas. Mientras solo anotaron tres goles de campo. Su defensa se vio ampliamente superada por la ofensiva de Lions. Que se consolida como una de las mejores. Si no es que la mejor de toda la NFL. Sacaron puntos en cada una de sus primeras nueve series ofensivas. Y de hecho nunca despejaron. ¡Vaya dato! Cinco touchdowns. Tres de ellos por aire por parte de Jared Goff. Quien lanzó 315 yardas. Y dos por tierra a cargo de David Montgomery. ¡Qué barato! Quien junto a Jameer Gibbs está planteando una ofensiva de ensueño. 185 yardas solo por tierra. Hicieron lo que quisieron con la defensa de Dallas. Que se ve chata, limitada, sin variantes. Y del otro lado algo similar. Apenas 53 yardas por tierra en ofensiva para maqueros. ¡Oh, ridículo! Y por aire solo 198. Pero eso sí, tres intercepciones. Dos de las de Doug Prescott que cambiaron el partido. Una de ellas en zona de anotación. No volvió a ser el desgraciado. Fueron en total cuatro entregas de balón. Que como si les hiciera falta, ayudaron a Detroit. Que sumó casi 500 yardas totales. Por apenas 250 de Cowboys. Que pasa muy mal momento. Deberían evaluar si correr o no Mike McCarthy. Tres juegos en casa. Tres humillaciones. Tres ridículos. Y los Lions lucen muy sólidos. Posiblemente el más poderoso de la nacional. No, victoria aplastante. Y terminamos con un domingo por la noche. Malísimo entre Bengals y los Lions. ¡Horrible! Cincinnati anotó en su primera serie un touchdown de 47 yardas por tierra de Joe Burrow. Y eso fue lo poco relevante que sucedió en el partida. Pésimas ofensivas. A la mitad se fueron con ese marcador 7 a 0. Y salvo esa primera serie, entre ambos equipos solo cruzaron el medio campo una ocasión más. ¡No, cómo crees! Que de hecho terminó una intercepción a Daniel Jones. ¡Qué malo! La segunda mitad fue igual de errática. Giants jugó en cuarta dentro de su propia yarda 40 y no avanzó. No, no lo logró. Bengals lo aprovechó y fombró en la 26 de Nueva York. ¡No, bueno! Y fue hasta el final del tercer cuarto que se prendió el partido. ¡No lo han muerto! Giants anotó a touchdown tras una buena serie y Bengals respondió con gol de campo. Se sentía que podía venir la remontada de Nueva York. ¿Y luego? Se veían superiores. Pero de sus siguientes tres drives fueron un gol de campo fallado, detenidos en la 36 de Cincinnati, sin intentar gol de campo y fallaron otro gol de campo al final. ¡Otra vez! ¡Ven a los angelitos! Los Bengals con muy poco ganador del partido, preocupante ofensiva, pero Giants lo dejó ir con muchos errores. Ganaron más yardas, tuvieron el balón 10 minutos más, llegaron más ocasión a zona roja, pero no fueron contundentes. ¡No meten los puntos! Mientras Bengals con apenas 208 yardas por aire, ofensiva sin mucho sentido y solo 66 yardas de sus corredores, les alcanzó. Preocupante rendimiento si es que quieren conseguir el milagro de calificar. Pobres Giants, van a batallar los dos. Ahí está amigos, el resumen de la semana, lo más relevante de los 12 partidos que tuvimos el domingo. Apóyanos con tu like, de esa manera nos ayudas a que YouTube recomiende este video a más personas que lleguen más locos por la NFL. Recuerda, cada lunes el resumen de la semana, vamos por 3000 likes. ¡A instruir ese botón de like, señores! Comenta qué resultado te sorprendió más, qué partido fue el que más te gustó y cómo le fue a tu equipo. Las águilas ganaron, tus Paz, papi, pues están en la calle de la mano. Estamos pa'l perro, pero aunque sea ya no tan touch down. Y los Cowboys, amigos, ranitas en el chat, porque los Cowboys valen más. Un raneo zapito, por favor. Suscríbete para que no te pierdas cada semana y para que tampoco te pierdas todo el contenido que hacemos. Al rato vamos en vivo en el Jets contra Bills. Mañana ya tenemos las predicciones de la semana 7. Ya están listas. Vamos con mitos y realidades con Rudy Jacinto. ¡Oh, muy bueno! El miércoles estadísticas, galardones y mucho, mucho más. Patrio. Activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos... Perdón, en cuanto subamos nuevo video o en cuanto iniciemos transmisión. Por favor, no se pierdan de nada, gente. Síguenos en Instagram y Twitter, arroba lo que se llama JuanFL para que te enteres de todo lo que pasa en tiempo real. Y ya lo sabes, gracias por estar aquí. Yo soy Gus Ambriz, Chico del Cable, y nos vemos en el siguiente.